hola hola este vídeo de hoy es súper diferente porque estoy muy emocionada y quiero enseñarles y quiero decirles porque se fue un obsequio de mi queridísimo novio así que les voy a enseñar qué fue lo que me regaló y aquí está así viene me llegó por el aquí en colombia el servicio de 472 y aquí dice el dato nuestro paquete un poquito un poquito listo, aquí va a saber que tenemos por aquí tanto tiempo esperando los pedos llega por ti es esto es esto para ti, gracias viene bien selladito y aquí está es una hermosa camisa directamente desde la china quiero comentarles que son unos precios increíbles los que manejan en esa tienda con el envío se puede decir que casi gratis porque es un envío de unos dos dólares desde la china hasta acá dos dólares increíble increíble pero cierto ¿dos dólares? sí ¿dos dólares? ¿traer esta blusa desde la china? no increíble pero cierto ahorita les enseñaré cómo queda es hermosa así como se ve en la imagen de la página así mismo y todo es el mismo color en fin estoy muy contenta por esta por este regalo miren chicas esta es la camisa se puede utilizar y así larga también si ustedes la quieren y pues estoy muy encantada con esta con la cola muy chica me parece muy bonita bueno chicas estoy súper contenta con este esta camisa este producto no es la primera vez que con este es el segundo producto y créanme que es súper económico todo lo que ustedes encuentren yo ya tengo una lista súper grande de todas las cosas que yo me voy a comprar pero pues hay que tener calma que más les puedo decir como vieron muy linda en la descripción les voy a dejar el link para que ustedes mismas entren y vean los precios que hay y toda la mercancía que tienen porque es hay variedad de cosas así que no piensen más ingresen y hagan sus compras una recomendación que les doy no se desesperen tengan mucha paciencia esto más o menos se demora unos 30 días en llegar pero tengan por seguro que en sus casas estará lo que ustedes van a comprar es una tienda virtual confiable lo digo por experiencia propia experiencia propia así que no lo duden más y entra bueno chicas no siento más besos y les deseo que tengan un día súper feliz no lo duden más 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 bien que